La ganadora del crucero por el Caribe, la profesora María Márquez, ya está de regreso aquí y a tiempo porque ya iniciaron las tormentas, pero antes pudo ir a disfrutar. Cuénteme, profa, ¿estuvieron allá una semana? Sí, siete noches y ocho días. Anduvimos conociendo ahí muchos lugares, cosas que uno no piensa que va a conocer y fue un viaje de sueño. ¿Salieron de Honduras cuándo? El 6 salimos de Honduras y regresamos el 14. ¿Y qué lugares visitaron? Tomamos el crucero en Panamá y ahí salimos para Cartagena de Indias, después fuimos a Curacao, a Bonaire, a Aruba y después regresamos a Panamá para tomar el vuelo para regresar a Honduras. ¿Cómo quien dice? Fui a Zamora, a Lerida, a Chichihuita, a Irlanga. Pareciera que en algunos países era una experiencia inolvidable. Primeramente, ¿verdad? Y a Lerida, gracias a Dios y también a la cooperativa por haber hecho realidad un sueño de conocer esos países que nunca. ¿Me imaginé? Yo la vi llegar a usted eufórica el día que ganó y no lo podía creer. Llamaron a su esposo y se fue de luna de miel. Sí, y fíjense que íbamos y le decía a la Lick, Jessica y yo, yo creo que esto es mentira. Hasta que esté subida en el avión voy a creer. Miren qué bonito, qué experiencias tan bonitas. Y bueno, ¿espera volver a ganar algo en la Ceibeña? Sí, claro. Y vamos a ser fieles porque la Ceibeña sí cumple. Estamos viendo que no solo fue el crucero, muchos premios más entonces, a seguir con la Ceibeña. Excelente. Espera tener un premio en este 2019. ¿Desde cuánto es afiliada usted a la Ceibeña? Desde el 2013. Soy afiliada. Fue el primer premio que me he ganado. Nunca me había ganado nada, pero miren, me gané algo grande. Bueno, la profa se fue de luna de miel al Caribe en un crucero con su esposo pagado exclusivamente por la Ceibeña. Desde que salió de Tocóa hasta que regresó a la Ceibeña, cubrió todo lo caro. Desde la puerta de mi casa de ida hasta regreso a la puerta de mi casa. Yo la vi que le tomaron fotos que la fueron a dejar también. Sí, me fueron a dejar al aeropuerto y me estaban esperando, pero por el clima no pudimos aterrizar en Ceiba, entonces por eso no pudimos hacer la fiesta de bienvenida. Muchas felicidades, profa. Y usted también, si cree que estos premios que la Ceibeña entrega son una fantasía, entonces pruebe. Abra su cuenta aquí en la Ceibeña y dese cuenta, dese cuenta que con estas cuentas sí, cuenta el dinero que gana y suma siempre en sus ahorros. Para Mundo Visión, en la Sosa.